...buyo nicaragüense poder conversar pero traerte desde Matagalpa a Managua, Nicaragua a los creadores de Zainka, que es una aplicación, recuerdan que recientemente nosotros hablamos de una aplicación en tema de conversación, ¿en qué opinas acá en la revista Viva la Vida? Una aplicación que estudiantes de la UNAN Managua, de el CUR Matagalpa, realizaron para traducir en tiempo real lenguaje en seña de las personas discapacitadas. Bueno, ya está con nosotros, los recibimos con un fuerte aplauso, de esta manera sí se merecen un fuerte aplauso porque sí realmente influyen demasiado en la sociedad nicaragüense. Les presento a continuación, está con nosotros Luis Maltés, Yomar Díaz, Xavier Alumbí, Brandon Lara y Juan Centeno, le acompañan sus maestros, sus docentes, Mayra Mendoza y José Concepción Alarcón. ¡Qué gusto, qué privilegio que nos acompañen! ¿Cómo están? ¿Qué tal el viaje? Todo bien, excelente. Ok, ¿se levantaron temprano para anunciar buenas nuevas? Madrugar. Ok, maestros, buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, un gusto de estar con ustedes y con todo Nicaragua. Gracias, háblenos sobre esta iniciativa que tiene desde la docencia de la UNAM Managua. Nosotros somos una institución académica a nivel de todo el país, la más grande. Nuestra institución académica es incluyente. Dentro de nuestras aulas de clases tenemos cualquier cantidad de jóvenes con problemas auditivos o jóvenes no oyentes. y hemos sentido la necesidad de acercarnos a los sordos y comunicarnos con ellos cada día más fácil. Y comunicarnos con ellos y que Nicaragua entera se comunique con ellos de una manera más fácil. Y estos preciosos jóvenes, nuestros genios, han creado esa aplicación importantísima que hace posible que una persona oyente se comunique a través de una aplicación con un sordo. Esa es una belleza. Gracias, maestro. Maestra Mayra, ¿cómo fue el proceso de selección de proyectos? Sí, de hecho, ellos forman parte de la red de innovadores y emprendedores de UNAM Managua, CUR Matagalpa, y también forman parte de todos los equipos de lo que corresponde a los estudiantes del CNU, innovadores y emprendedores. Ellos constantemente están participando en los diferentes programas de concursos como el Rally Nacional, Rally Latinoamericano, Hackathon, ¿verdad?, y todos los concursos que nuestro gobierno ha impulsado a través del programa de Economía Creativa. El año pasado, ellos fueron ganadores del segundo lugar a nivel nacional en el Hackathon, ¿verdad?, con una aplicación relacionada a lo que era la música. Este año pretendían concursar con ese mismo programa o aplicación para la música, pero más desarrollada. Sin embargo, el concurso no se los permite porque ya tenían un nivel de avance en el programa. ¿Qué sucede? Ellos inmediatamente que les dan la noticia, tenían que cambiar la idea. Ya desde el año pasado, ellos traían esta idea de cómo incluir a nuestros ciudadanos, hermanos, que tienen esas dificultades auditivas, pero sobre todo que tienen esa habilidad de seña, cómo incluirnos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Ellos ya venían desde hace un año con esa idea. Es este año que se dan la oportunidad, más o menos como de abril para la fecha, en madurar la idea, porque necesitaban correr para presentar la idea en Hackathon. Y esto, ustedes saben que se trabajan prácticamente en récord de tiempo. Y ellos vienen practicando la idea, la vienen madurando, ¿verdad?, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, consultando maestros, consultando especialistas, yendo a hacer sondeos de mercado, haciendo consultorías y apoyándose con la universidad, con los laboratorios de la universidad, con todos los equipos. Entonces, nosotros ahí como docentes, prácticamente nosotros les brindamos la mano porque ellos son nuestra imagen. La UNAM, su visión es crear profesionales integrales. Y es aquí donde nosotros se lo demostramos a nuestra sociedad. Y ahora está linchado su pecho de tanto orgullo. Sí, tengo mi pecho que no me alcanza, ¿verdad?, en este momento. Y, sin embargo, yo digo, ¡guau!, uno de los objetivos del plan estratégico de la UNAM es promover la innovación abierta. Y aquí lo tenemos. Y aquí tenemos a Luis, listo para hablarnos sobre esta experiencia nueva que tienen. Buenos días. Luis, contanos, prácticamente toda Nicaragua ya conoce su proyecto. Bueno, puedo decir que poder participar en esta aplicación, poder brindar un aporte a la sociedad es algo que a nosotros nos emociona mucho. Y con todos los chavalos, desde el momento en que se nos presentó esta oportunidad, la hemos aprovechado porque nos encanta todo el proceso de tener una idea y tener que materializarla. Tenemos esta razón que es social, poder incluirnos nosotros en este entorno de aprendizaje de lenguaje de señas. Y todo este aprendizaje resulta una experiencia enriquecedora que nos permite a nosotros canalizar nuestros conocimientos adquiridos en la universidad para poder crear una aplicación que contribuya a la sociedad. ¡No, y fue grandiosa! ¿Yomar o Jomar? Jomar. Jomar, contame, buenos días. ¿Qué estudian a propósito? Antes de que hagamos consultas individuales, ¿usted qué estudia? Ingeniería en Sistema, estoy en tercer año. ¿Usted? Mercadotecnia, cuarto año. Ingeniería en Sistema. ¿Usted? Yo curso el cuarto año de Mercadotecnia. Ok. El segundo año de Diseño Gráfico Multimedia. Ah, imagínese, distintas carreras. Sí. Ok, ¿se juntaron? ¿Cómo fue ese junten? ¿Desde hace cuándo vienen trabajando esto? Fue un poco peculiar, la verdad. Nos conocimos en un área, digamos, donde coincidimos que fue jugando ajedrez. Fue muy, digamos, extraño. Y pues empezamos a compartir ideas para el proyecto anterior que llevamos, que fue la aplicación de música. Tratamos de como hablar sobre eso, porque los dos participantes, ya habíamos participado un año, pero en equipos diferentes. Pero al ver que teníamos un enfoque bastante parecido y que la comunicación fue muy, digamos, orgánica, logramos consolidar una idea y empezamos a trabajar en ella, en el desarrollo de ella. Sabiera, sobre esta propuesta que se le está brindando a toda Nicaragua y de parte de estudiantes, de jóvenes, contanos sobre el apoyo de la UNAM que han tenido. Bueno, realmente nosotros, verdad, hemos tenido toda la herramienta en las universidades, de los laboratorios, la ayuda de nuestros docentes, que nosotros estamos continuamente haciendo preguntas acerca de cómo vamos, cómo va el proyecto. Y pues el proyecto en sí tiene una base referencial con el programa de Luchando contra la Pobreza y el Desarrollo Humano. Y con la ODS, que es el objetivo del desarrollo sostenible. Entonces, en este punto tenemos también lo que es la inclusión, que es lo que estamos tratando nosotros de hacer, brindando esta herramienta para todo el público. ¿Qué dice la gente, Brandon, en redes sociales? De seguro muchas personas ya les conocen a través de distintas herramientas digitales. ¿Qué dice tu familia? Bueno, mi familia está muy contenta, ¿verdad? Porque pasó tan rápido todo. Creo que ninguno de nosotros lo esperaba. Y vemos que nos está conociendo la gente y qué mejor forma de hacer ayudando a las personas. Ok. Y normalmente, o sea, ¿qué pretenden hacer luego de esto? Por ejemplo, esto es una gran aplicación. ¿Continuar haciendo más aplicaciones en pro de la ciudadanía nicaragüense? Juan, buenos días. Probablemente. Bueno, primero tenemos que terminar este proyecto, ya que todavía nos encontramos en una fase de desarrollo. Ya voy avanzado ya. Evidentemente ya tenemos ahí, hemos estado trabajando muchísimo. Hemos tenido que esforzarnos bastante para conseguir todo lo que tenemos hasta este momento. Y pues ya lo iremos viendo en el camino. Creo que todo nuestro enfoque ahora mismo está en este proyecto. Pero si van ahí surgiendo ideas o alguna otra, digamos, inconveniente o problema que podamos brindarle una solución, pues igual lo tomaremos en consideración. Igual se apunta, igual se trabaja. Pero de momento el enfoque está acá. Ok. Ok. Pregunta abierta para quien desea contestar. ¿Cuál es la siguiente fase para Saika? La siguiente fase de Saika viene a ser el lanzamiento de la beta. Esta es una aplicación que aplica tecnología de Machine Learning, por lo cual sigue aprendiendo constantemente. Entonces, para nosotros lanzar la aplicación es nuestra siguiente meta. También participar en lo que viene haciendo el Hackathon Nicaragua, con el fin de poder ya crear una beta de la aplicación que esté disponible en las tiendas de aplicaciones, donde podamos recibir constante retroalimentación para que la aplicación siga mejorando y así brindar una aplicación en óptimas condiciones. Ok. Hablamos de lenguaje en señas, pero casualmente yo estaba viendo en redes sociales, de hecho ustedes estaban explicando aún mejor en qué consiste. Ok, entonces sería que un discapacitado esté haciendo lenguaje en señas, sin embargo, ¿qué es lo que traduce? ¿Cómo lo traduce la aplicación? Bueno, primero se reconoce la seña, esa se manda la respuesta a un servidor y el servidor manda la respuesta porque ya tenemos, como dijo él, un modelo de Machine Learning que él ya reconoce la seña. Entonces, manda en texto la seña. En texto. Sí, en texto. Hasta el momento tenemos esto, lo que queremos es que el texto también se le dé una voz, ¿me entiendes? Para que no solo simplemente sea la lectura y ya son cosas más a futuro. Ahorita estamos trabajando con el tema de actiología, ya tenemos un poco bastante avanzado esa parte, ya para lanzar la beta en eso y ya en la futura actualización, que va a ser ya el lanzamiento oficial, ya tener gestos más complicados dentro de la aplicación porque es un reto gigante, digamos, desarrollar esto. Ha sido bastante tedioso, pero la causa lo vale. Entonces, aún no está en Apple Store ni Play Store. Ok, ¿hasta cuándo más o menos pretenden lanzarla? Eso es un proceso bastante complicado porque hay que mandar solicitud a estas tiendas, ya que ellos tienen sus parámetros, sus requerimientos y todo. Entonces, estamos tratando de cumplir con ello, ya que queremos que ya más o menos en diciembre ya tengamos al menos un test flying para App Store y para la parte de Play Store ya en pruebas, en pase de pruebas, para ya tener ya la beta pública. Qué increíble. Bueno, la aplicación va a funcionar de la manera en que nosotros tenemos el teléfono, el teléfono a través de la cámara va a reconocer las señas y directamente el teléfono va a tirar el texto como tal, que es lo que la persona está diciendo. También va a tener la otra opción que es de nosotros, las personas oyentes, aprender. Está primero las vocales, el abecedario y luego los números y así vamos paso a paso, pues agregándole funciones para que después entregar una aplicación totalmente, pues que sea una herramienta para educación y para así poder utilizar en cualquier medio como es la educación. Claro. Bueno, una parte que debemos explicar ahí es la parte del juego. Yo dije, claro, tenemos estos dos apartados, tenemos la parte del traductor que pues ponemos la cámara apuntándose a la persona y nos va devolviendo lo que nos quiere comunicar. Pero también está la parte del aprendizaje, que es un pequeño juego al estilo de Duolingo para aprender idiomas, pero en este caso, como mencionaba mi compañera, con las vocales, números, el abecedario, o sea, todo lo básico, digamos, la base de esto, que es la parte de actilología. Que es la técnica de poder deletrear y hacer los signos con las manos. Por ejemplo, podemos hacer esto, es la letra A, la letra B, la letra C y así constantemente. Entonces, claro, esto, por eso mencionamos anteriormente que no incluimos al mundo de los sordos, de las personas que tienen esta condición. Ya que pues, ya no solo es que podamos entenderlo, sino que también nosotros podamos responder a lo que ellos quieran decir, evidentemente. Brandon es el más tímido, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Es un hombre de poco habla. ¿Sí iba a mencionar algo? Nosotros, pues, verdad, nosotros, como decía mi compañero, nosotros somos las personas que nos estamos incluyendo en el mundo de ellos. Porque realmente muchas personas sordas tienen la habilidad de leer los labios. Aquí puede estar una persona y se da cuenta totalmente de lo que nosotros estamos hablando. Pero nosotros estamos en un grupo que solo hay personas sordas, nosotros no vamos a entender nada de lo que está diciendo. Entonces, realmente es la inclusión de nosotros hacia el mundo de ellos. Creo que hay que destacar que es una verdadera inclusión. Esta es una verdadera inclusión. A eso le llamamos una verdadera inclusión. Me alegra demasiado. Yo cuando escuché la noticia y yo, ¡ay, qué bendición más grande! Y, sobre todo, aprovechar las plataformas digitales, las redes sociales, es aún más beneficioso. Y la manera como se viene ejecutando. Muchas felicidades de parte de todo el equipo. Muchísimas gracias. Te viva Nicaragua, Canal 13, dirección. Todo el equipo está tan feliz de que se haya capturado tanta atención mediática en toda Nicaragua. Maestro, iba a mencionar algo que lo veo tan, pero tan feliz. Sí, yo sí quiero agradecerla esta gran oportunidad que ha dado Canal 13 de traernos desde el norte de Nicaragua a compartir esta inclusión. Ustedes son incluyentes como canal. Es increíble, porque muchísimas personas tienen la necesidad de comunicarse, pero no pueden. Pero a través de la aplicación de estos jóvenes, todos nos vamos a poder comunicar con las personas no oyentes. Sí, algo importante. Sabemos que en Nicaragua hay talento, pero son pocos los que se atreven a buscar estas oportunidades. Y desde acá yo digo, muchachos, no se queden ahí, sepan tocar puertas. Y este es un lugar apropiado para que tu idea también salga a la luz y sea respaldado por todos. Ay, qué bendición más grande. Brandon, algunas palabras finales. Algún cierre extraordinario que quieras ir. Sí. Bueno, verdad, gracias por la oportunidad. Es que yo trabajé la parte de diseño. Háblanos sobre el diseño, ya para irnos. Le hablo un poco sobre el logo. Como podrán ver en el logo, está el texto y hay una seña que es la letra I. Entonces, desde esta parte quisimos incluir, porque la aplicación traduce las señas a texto. Y utilizamos los colores azul, que es con la confianza y la tecnología. Y el blanco para representar esta esperanza que tenemos de comunicarnos con estas personas. Ok, está bien clarito. En serio, muchas gracias por la visita. Sí, Juan, iba a mencionar algo para finalizar. Bueno, y el significado de sainka, la palabra sainka, la extrajimos del mezquito, que significa seña. ¡Oh, claro! Y también significa milagro. Milagro de vida. Sí, un milagro. Seña y un milagro de vida. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina